Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza es incomparable Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza es incomparable Y toda lengua y nación Sus rodillas doblarán Y postrados reconocerán Que sólo tú eres Dios Que sólo tú eres Dios Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza es incomparable Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza es incomparable Y toda lengua y nación Sus rodillas doblarán Y postrados reconocerán Que sólo tú eres Dios Que sólo tú eres Dios ¿Saben? Dijo que contesta la oración Él contesta mi oración Y la de cada uno de nosotros Por eso yo siempre Seguiré cantando Seguiré cantando Que mi Dios es magnífico Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza Su belleza es incomparable Y toda lengua y nación Sus rodilla y nación Sus rodillas doblarán Sus rodillas doblarán Y postrados reconocerán Que sólo tú eres Dios Que sólo tú eres Dios Magnífico y nación Magnífico y poderoso es nuestro Dios Su belleza Su belleza es incomparable Y toda lengua y nación Y toda lengua y nación Sus rodillas doblarán Y postrados reconocerán Que sólo tú eres Dios Del universo Sólo tú eres Dios De mi familia Sólo tú eres Dios Dios de mi vida Sólo tú eres Dios Amén 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 Amén